Bienvenidos al podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. Hola a todos, en esta edición de Peruanos de Calidad te invito a servirte una taza de café para conocer la importancia de la aplicación de buenas prácticas en el proceso productivo de este grano peruano tan importante, reconocido por su calidad y aroma en los mercados internacionales. ¿Sabías que somos el segundo productor mundial de café orgánico y que para este año se estima un crecimiento de las exportaciones del 10%? Por ello, el INACAL promueve el uso de más de 30 normas técnicas peruanas para la mejora del cultivo, prevención de modos, condiciones de almacenamiento y transporte, preparación de muestras, tipo, clasificación y métodos de ensayo que contribuyen a elevar los estándares de calidad del café en beneficio de los productores. ¿Quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas? Ingresa a la sala de lectura virtual www.gob.p.inacal. Además, se han elaborado 5 guías de implementación peruana que brindan información útil para orientar a los caficultores, productores, técnicos, tostadores, cooperativas, así como los intermediarios, empresas y demás actores de la cadena sobre las recomendaciones de calidad del café pergamino, café verde, café tostado en grano o molido y cafés especiales en relación a la humedad, color, olor, envase, rotulado, almacenamiento y transporte. Si quieres conocer más sobre estas guías del café, entra a nuestra biblioteca virtual en la página web www.gob.p.inacal y síguenos en nuestras redes sociales como Inacal Perú. El Inacal presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición.